Yo calculo que a mi propia mano, pues yo he ejecutado por ahí, he asesinado por ahí 250 personas. Pero solamente un psicópata es el que las cuenta. Yo me llamo John Jairo Velázquez Vázquez, apodado Popeye. Fui hombre de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, alias El Patrón o El Señor. Pablo Escobar tiene que ver en la muerte de más de 5.500 personas, porque Pablo Escobar fue el principal asesino en el siglo XX. Y él estaba pensando en el matar, pero el fútbol era su pasión, era su placebo, era su momento de desasosiego. En la dinámica de la guerra vio en descanso y podía haber un partido, se veía. Y estamos, muchas veces estamos perseguidos por la autoridad, es un cerco ya inminente de matarnos y él oyendo un partido de fútbol. Cuando nos rodeaban las autoridades, Magdalena Medio correría desde 15 días, el que más caminaba era Pablo Escobar. Solamente yo me quedé con él después de que logramos evadirnos. Nos metimos a una caña y él cargaba un radiecito pequeñito y se puso a ir a un partido de fútbol porque la tranquilidad de Pablo Escobar era pasmosa. Y entonces estábamos enterrados, está encima la tropa y no había forma ni de salir. Yo estaba con mis nervios cuando yo dije que me dijo, Pope, Pope, yo pensé, bueno, no llegaron. Entonces yo le quité el seguro a una metralladora MP5 que tenía y le dije, qué patrón mío, hizo un gol Colombia.